Y de esta forma comenzamos a desarrollar todo lo que acontece aquí en Expo Agro 2024. Realmente hemos trabajado muy bien con todo el equipo de producción. Y ahora nos acompaña Diego Abdo, gerente de comunicaciones de esta mega muestra. Diego, bueno, ante que nada, como todos los años, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por compartir todo el trabajo que durante el año vienen haciendo y hoy para recibirnos a la prensa para presenciar esta expo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy contento. Una exposición muy importante este año también, con muchas precisas políticas en el primer día. Y bueno, la participación de 600 empresas, de las cuales alrededor de 100 fueron empresas que participan por primera vez. Lo que habla del interés de todo el mundo de la agroindustria de estar en Expo Agro. Muchas empresas que han firmado contratos por 3 años. Y bueno, nosotros trabajando siempre de la organización para armar el mejor de los climas para que se generen los negocios. El predio estable es realmente muy importante. Nos da mucha seguridad, le da mucha seguridad y confort al visitante y a los expositores. Siempre seguir avanzando en cuanto a la calidad de los visitantes. Tenemos nuevos ingresos. El año pasado inauguramos uno para la gente que viene de Buenos Aires. Este año lo hemos mejorado. El predio en sí, en general, está en gran parte asfaltada. Y eso es una punta muy importante. Es un predio muy grande. Y bueno, todas estas comodidades, sanitario, la gastronomía para el visitante. Y la posibilidad de, por un lado, tener toda esta feria estable en más de 200.000 metros cuadrados, de stands solamente. Y la posibilidad de tener todo lo que es las dinámicas, como se le decía antiguamente, que ahora han tomado un formato más novedoso, más moderno, a través de un lugar que se llama El Tecnódromo, donde mostramos justamente la máxima tecnología para la cosecha, para la poscosecha, para la popularización, siembra. Así que, bueno, varios factores y nosotros que estamos cada vez más consolidados como organizadores también, ¿no? Mirá, creo que a mí me asombra siempre el volumen de Spuagro, ¿no? Digamos, lo que es cómo va creciendo y cómo las mismas empresas van llevando adelantos tecnológicos. Me parece que si vos venís a buscar bien la novedad, podés ir al Tecnódromo, podés ir también al lote de Apresid, que este año es una novedad también. Después la ganadería también, es un sector que antes estaba un poco relegado y ahora ha tomado un protagonismo terrible con, bueno, remates todos los días, con charlas todos los días, con la jornada de las asociaciones de raza. Diego, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros, durante el desarrollo de este programa y los sucesivos programas, tendremos mucho material para mostrar de lo que las empresas y la tecnología tienen aquí en Spuagro. Así que desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No, al contrario, gracias a ustedes, Iván. Y bueno, nada, los seguimos esperando y que disfruten. Gracias. 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 Gracias.